¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La guerra napoleónica, la influencia de las ideas de la Revolución Francesa, el juramento de la Constitución de 1812 y las tensiones entre absolutistas y liberales, marcaron de alguna manera la vida del santo. En el aspecto religioso, está marcado por la vivencia de la providencia de Dios por un lado y por la idea de la eternidad por otro. Su piedad se ve influida por la devoción a la Virgen María y también a la Eucaristía. En el monasterio de von Freud, a los 63 años, rodeado del afecto de los monjes y de algunos de sus misioneros, fallece el 24 de octubre del año 1870. Es beatificado por Pío XI el 25 de febrero de 1934. Luego Pío XII lo canoniza el 7 de mayo del año 1950. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!